Canal 7, Santiago del Estero, cumple 53 años. Más de medio siglo brindando el servicio de televisión abierta y gratuita. Creciendo año a año para convertirnos en uno de los referentes del norte argentino. Entre los hitos más importantes de su rica trayectoria, Canal 7 fue primero en el norte argentino en las transmisiones a color hacia finales de los 70. Se instalaron numerosas repetidoras en toda la provincia para brindar una cobertura integral en los 80. Una digitalización total en la década del 90. Mientras que en el 2010 pusimos en marcha la televisión HD en toda la programación de producción local, siendo nuevamente los primeros en el interior de la Argentina. Para lograrlo, fue necesaria la fuerza empresarial y la inversión constante de sus propietarios, el doctor Néstor Ick y el licenciado Gustavo Ick. No solo en tecnología, sino también en la capacitación del personal técnico, administrativo, periodístico y operativo. Además, el convencimiento de la participación constante en exposiciones, conferencias internacionales, con proyección y luego puesta en práctica de equipamientos de última generación. En nuestra numerosa planta de personal de origen local, trabajan profesionales egresados en su mayoría de universidades, e instituciones educativas de Santiago del Estero, contadores, analistas en sistemas, programadores, administrativos especializados en medios, diseñadores, ingenieros en electrónica, técnicos en comunicación, antenistas, editores de video, operadores, camarógrafos, periodistas académicos, licenciados en comunicación social, productores, iluminadores. Todos compartiendo el trabajo en equipo, el esfuerzo, la creatividad, el intercambio de conocimientos, y el orgullo de pertenecer. Desde el comienzo de cada día, Canal 7 brinda la mejor programación local y nacional a toda una provincia. ¿A dónde llegamos con nuestra programación? Además de Capital, La Banda y ciudades cercanas, Canal 7 llega a través de sus 30 repetidoras satelitales a numerosas localidades y parajes vecinos. Entre ellas, Añatuya, Bandera, Campogallo, Bandera Bajada, Fortín Inca, Frías, Villa La Punta, La Valle, Los Curíes, Pirpintos, Los Telares, Lugones, Malbrán, Monte Quemado, Nueva Esperanza, Ojo de Agua, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, Quimilí, Sachayo, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Taboada, Termas de Río Hondo, Tintina, Vilelas, y Villa Atamisqui. Sumándose también, San Fernando del Valle, de la provincia de Catamarca. El trabajo y el crecimiento diario de Canal 7, permite que, juntos, afrontemos con éxito el presente, y miremos con optimismo el futuro. Con el orgullo de que nuestros logros no son solo propios, sino de todos los santiagueños.